Hola que tal mis hermosuras tropicales, yo soy Gira C para los que no me conocen y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo que como pueden ver es un tag porque de vez en cuando hay que hacer como que cositas diferentes y tengo una invitada súper hiper mega especial que la pueden ver aquí, la estoy abrazando para que no se me escape, ella es Mandala. Mandala saluda a los suscriptores de Gira C. Saluda ya. Hola. Bueno entonces vamos a empezar con este tag, son creo que unas 13 preguntas más o menos sobre Mandala. No me mandala pero no te vayas. Son como 13 preguntas más o menos sobre mi mascota, entonces empecemos con este tag. Bueno como ya escucharon el nombre de mi mascota es Mandala, es Mandala y le puse así porque, no sé, porque me gusta el nombre, me parece que suena bonito y es algo así como que súper armonioso, súper peace and love y no sé, me gustó. Amandala la tengo hace, ven siéntate, hace dos años, hace dos años y medio. Amandala la obtuve gracias a la novia de mi hermano que la encontró en la calle del pueblo donde yo vivía, del municipio, del municipio donde yo vivía y pues estaba solita, no tenía dueños ni nada. Mi mamá la tuvo un tiempo pero mi mamá no se quería quedar con ella, entonces cuando yo me fui a visitarla allá a Galapa, me la traje a Medellín y así fue como la obtuve, la adoptamos. ¿Verdad Mandala? A Mandala le tenemos muchos apodos de cariño, le decimos Mandus, Mandíbula, Mandukis, Mandilukis, Mandala Sofía. Si hay una Sofía por aquí no se ofende, es que pega, suena bonito Mandala Sofía. Ay, es bonito mío. Sentada. A Mandala en cuestiones de comidas no le gusta nada de lo que son verduras o frutas, uno le da y como que nada que ver, no se las como. Y en otras cosas, en otros ámbitos, no le gustan las patinetas, le ladra a cualquier skater que vea por la calle, les comienza a ladrar súper fuerte, también a los ruidos fuertes, así como de motos, camiones de basura, caballos. Ah, sí. Otra cosa que no le gusta a Mandala es que cuando está sentada o acostada al lado de uno y uno la toca con los pies, sale puyada, sale brincando, corriendo porque le fastidia. Uno no la puede ni medio tocar porque enseguida se quita de dónde está. Bueno, Mandus tiene varios juguetes favoritos, pero el que más, más, más le gusta son los huesitos. Estos que van a aparecer por aquí, así de ese estilo, les da diente todo el día y no se cansa. Termina con la nariz blanca, así del material ese del hueso. Bueno, a Mandusky le gusta mucho la comida humana. Creo que a casi todos los perros les encanta la comida humana. Y también le gusta mucho estar encima de uno. A donde uno vaya, ella va con uno. Si te paras a la cocina, al cuarto, ella va atrás de uno. Y cuando uno está sentado, se acuesta con la cabecita así encima de las piernas de uno. Es súper consentida. ¿Verdad? Mandi no ha ido mucho de viaje con nosotros. Lo mucho que ha ido fue cuando la traje en avión desde Barranquilla a Medellín y algunas veces que hemos ido como a parques así súper grandes para que corra y que juegue, es lo más lejos. Así que ha ido con nosotros hasta el momento. Mandala es un ser de amor. De amor y nobleza. Ella nunca se enfada. Ella no se enfada. Bueno, ella no se enfada mucho, pero cuando uno le manda a hacer cosas como que se baje de la cama o cosas así que ella no quiere hacer, comienza a hacer como unos ciertos berrinches. Aruña mucho así la camita de ella, la araña súper duro, como quejándose de que la bajamos. Mandi, pero tiene que mirar a la cámara. Se la pasa mirándome a mí. Mandala es el ser más cariñoso del mundo. Es súper tierna, súper amorosa. Si te ve por primera vez y ella te saluda como si te conociera de toda la vida, es súper intensa. Se te monta encima y no te deja en paz. Mandala sabe uno que otro truco. No así que qué cantidad de trucos, pero se sabe uno que otro. Y aquí van a ver cuáles son. Sentada. Patita. Eso. Arriba. Ladra. Me hizo los cuatro comandos de un solo, pero obviamente solo lo hace si tengo una galletita en la mano. Si no, no hay poder humano que la haga hacer los truquitos. Patita. Arriba. Eso, mi perro lindo. Ah, ya vieron mi camiseta. La tapaba en mi cabello, pero es de Mandala Sofía. My dog. Bueno, mis hermosurísimas tropicales, eso fue todo por este tag de la mascota. Espero que hayan aprendido más de Mandala Sofía, de cómo llegó a esta familia. Como pueden ver, Mandala es una perrita criollita, no es de ninguna raza. Así que en este canal estamos a favor de hashtag adopta no compres. Aunque muchos dicen que es, que está enrasada con un border colline. ¿Con qué otra cosa? No sé. Con algún ser extraño y extraordinario. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban a mi canal. Y estaremos viéndonos en próximos videos. Espero ya estar más juiciosa y subir videitos más seguidos porque estuve como que full perdida. Pero ajá, ya estamos aquí otra vez en la juega, you know. Les mando muchos besitos como siempre y nos vemos en un próximo video. Bye. Ven, despídete. No dijimos eso, que también uno la va a coger y oye. Ven, toma, galleta. Ven, toma, ven. Ahí sí viene, culero. Ven. Pero no, así no, ven. Siéntese. Bueno, ahora sí nos despedimos. Al fin se dejó atrapar. Chau. Despídete, Mandy. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!